Era una banda muy peligrosa y fundamentalmente el cabecilla, que es Luis Alberto Carmona, que es quien ustedes ven en las fotos, era el que lideraba la banda e ingresaba a todos los bancos a hacer los robos. Una persona que había sido condenada hace muy poco a 11 años de prisión por este tipo de robos y había logrado jugarse de la cárcel e inmediato volvió a constituir su banda para seguir robando. 12 allanamientos se tradujeron en la detención de 6 miembros de la banda. En su poder hallaron estas armas, chalecos antibalas, proyectiles, uniformes policiales y patentes falsas.